¡Gloria de Chonca! Y esto no se parece nada al primer festival, le confieso que yo asistí al primer festival, a la inauguración, y nada más era un pabelloncito ahí frente al patronato de la feria, que por cierto se incendió cuando dos puestos, cuando pasaba el gobernador en la inauguración. No sabía ese dato, mira que interesante, desde 1994 las primeras expresiones se manifestaron, y creo que esto dio pauta a que tengamos hoy un festival donde se reconozcan tradiciones de México, y se eleve también el sentir de Aguascalientes, que es un festival completamente diferente a lo que sucede en México. Sí, ¿qué es lo que ofrece el Festival de Caracas? Vemos ahorita, a pesar de que es temprano, vemos muchos niños, muchos grupos escolares. Fíjate que en la isla San Marcos tenemos distintos pabellones, tenemos el pabellón infantil, el pabellón del pan, donde los pequeños pueden expresar sus conocimientos y aprender cómo se elabora un par de muertos. Sientes el aroma que llega, llama el olorcito, ese sabor a naranjita que siempre lleva un pan de muerto, y tenemos en nuestro pabellón infantil, donde ahorita nos encontramos distintos talleres. ¿Qué pueden hacer los pequeños? Saber cómo se jugaban los juegos de antes, la matatena, estos juegos que son tan característicos de México, cómo confeccionar un vestuario, cómo estuvo la influencia de Francia en la época de Porfirio Díaz, donde se gestó también la Catrina, y cómo pueden también elaborar un circuito en nuestro pabellón infantil dedicado a los robots. Veo tapas, taparroscas. Les enseñamos a los pequeños cómo poder reutilizar las cosas que tienen en casa, y yo creo que lo más importante es que se la pasen padrísimo en un ambiente seguro, confiable, en la isla San Marcos. Pero además hay otras expresiones en el festival, hay toros, hay conciertos, hay muchas cosas. Este fin de semana tenemos nuestra corrida a beneficio, y también la corrida de calaveras, no se la pueden perder. Obviamente tenemos exposición de todos nuestros productos de Aguascalientes, en el centro tendremos expresiones, el altar de muertos, que es un imperdible que organiza el ICA, también tenemos el foro Carranza, donde hay música, bohemia, jazz, y mucho tipo de ritmos para que lo disfrute toda la familia. El sábado, el sábado viene... El sábado, 2 de noviembre, no se lo pierdan, el desfile de calaveras. Un desfile que empieza a las 9 de la noche y termina a las 10.45, y posteriormente tendremos un DJ para toda la gente que le guste la música electrónica, pueda disfrutar también el after parade, por así decirlo. ¿Dónde va a ser? Ahí mismo es, en la Plaza Patria tenemos el after parade, en donde desde el año pasado ya incentivamos este tipo de discursos electrónicos, y la gente se fue feliz porque se caracteriza de Catrina, baila y se la pasa muy rico. Desfile, ¿cuántos carros, cuántos participan, cuántas personas? ¿Cuál es la generalidad? Fíjate que son 12 carros alegóricos, este año la expresión es rendir tributo a la gente de Aguascalientes. Entonces, cada carro alegórico, el año pasado lo hicimos de los municipios, y cada Catrina representaba un municipio. Este año cada carro representa a la sociedad de Aguascalientes, porque estamos celebrando los 30 años. Entonces, ¿cómo ha evolucionado en 30 años nuestra sociedad? ¿Cómo estamos en el ambiente de la robótica? ¿Cómo estamos en temas de seguridad, en temas de salud, en el tema de turismo? Son más de 12 comparsas, son casi 350 participantes los que están en nuestro desfile. No se lo pierdan, va a estar increíble a partir de las 9 de la noche. Esto me parece interesante. ¿Cómo es la historia de la evolución de Aguascalientes? ¿Cómo la plasma? Bueno, ya lo vamos a ver el sábado, pero se nos puede dar un pequeño adelanto. Fíjate que el Festival Cultural de Calaveras empieza rindiéndole tributo al maestro, grabador, José Guadalupe Posada, y a nuestra Catrina, que originalmente es la Calavera Garbancera. La Calavera Garbancera la esboza el maestro Posada y después el maestro Diego Rivera le da forma y cuerpo esbélptico, derivado de la influencia de Francia en México. Entonces, el festival fue creciendo y fue innovándose y en esta ocasión nosotros le rendimos tributo a lo que está sucediendo hoy en Aguascalientes, que son los pilares que trae nuestra gobernadora como plan de desarrollo estratégico, que es la seguridad, el beneficiar a las familias de Aguascalientes, el tomar en cuenta la educación, la salud y sobre todo todos estos principios donde el turista tiene un beneficio. Y lo quisimos plasmar en este festival, rindiéndole tributo obviamente al maestro José Guadalupe Posada, pero imaginándonos cómo vería hoy Posada la situación de la realidad en México. Sí, Tadía, es muchas actividades, oímos la alegría, la palpamos, la sentimos. En una situación que generalmente trae tristeza, que es la muerte, ¿cómo se conjugan estos dos sentimientos tan encontrados? Fíjate que yo creo que lo que tiene bonito Aguascalientes es que se le rinde todavía el tributo a la veneración de nuestra gente que ya se nos adelantó, pero no olvidamos que la vida sigue y continúa y los que estamos en esta tierra tenemos que disfrutarla. Entonces, es un festival que contribuye a resaltar el valor de la gente que ya se nos adelantó, pero también a festejar lo que a ellos les gustaba. Y por eso este reconocimiento a través del Festival Cultural de Calaveras. Secretaria, ¿cuánta gente se espera? Yo como Secretaria de Turismo creo que es el principal punto, ¿no? El atraer personas que lo disfruten Aguascalientes, pero que lo disfruten también otros estados, incluso porque en otros países. Fíjate que tenemos 375 mil personas proyectadas para que lleguen a este importante festival. Ya tuvimos desde la semana pasada el Danzón, en donde vino gente de Mérida, de Toluca, de Estado de México, de Torreón, de Zacatecas, de Guanajuato. Desde Tijuana también estuvieron presentes, desde Mérida. Y también estuvo también el grupo del Maratón Aguascalientes, que vienen haciendo también su ritual en esta temporada, y que es gente de todo el país. Entonces, ya llevamos aproximadamente, de acuerdo a nuestros números, un grupo de casi 100 mil personas que nos ha visitado en Aguascalientes, en la isla, en los espacios también turísticos y culturales del centro de la capital. Además, el Maratón estuvo, bueno, uno de los patrocinadores fue una marca reconocidísima de ropa deportiva. De ropa deportiva y también vimos marcas tan importantes como de elementos de nuestro México, que es la uva. Entonces, cada día más las empresas creen en todo lo que se hace durante el festival y también en tema del deporte. Y no se les puede olvidar que este fin de semana tendremos Tiro con Arco, aquí en el centro de convenciones. Entonces, este espacio de la isla está increíble. Tenemos la charreada, una charreada muy especial en la Arena San Marcos, que también nos trae mucha gente de fuera. Esperemos llegar a nuestra meta. Ya estaba desaprovechada este espacio solamente en la feria. Veo que aquí se pueden hacer muchísimas cosas. Esta velaria nos da la oportunidad de que ya, como está sombreada, podemos hacer muchísimos eventos. Y bueno, con las facilidades que nos otorga el Buró de Congresos y Visitantes, podemos realzar todo lo que tenemos aquí en Aguascalientes. Y fíjate que en esta ocasión redistribuimos este espacio de una forma diferente, para que estuviera más amplio y también las familias pudieran, por ejemplo, aquí en este pabellón infantil, estar observando a sus hijos, qué están haciendo. Entonces, nuestras ventanas son muy agradables para que ellos puedan sentir la confianza de qué está pasando con sus hijos aquí en el pabellón. Bueno, secretario, pues nos gustaría la invitación para la auditoría, para que venga... Vénganse al Festival Cultural de Calaveras. Todavía estamos hasta el 3 de noviembre, de 10 de la mañana a 10 de la noche. No se lo pueden perder. Hay artesanías, productos hechos en Aguascalientes, comida, talleres, pan de muerto y un sinfín de actividades para todas las edades. Muchas gracias por la entrevista y pues a darle la mejor de las suertes. Muchas gracias, Mario. Gracias.